Es un mapa de nunca jamás con una X en el lugar donde está el tesoro Y yo voy a ser quien lo tenga Un minuto, esos no son Tiki, son Garfio y su tripulación Jake les avisa del peligro y esto puede ser fatal Capitán Garfio, deje de moverse Los bebés creen que está jugando y quieren jugar con usted Jake, lunes a viernes 13.30 horas Canal 13 es tu momento Lo siento hombre araña, pero no están aquí por ti Tropas, atajen Ya oyeron a Mesmero, alejenlos de la torre, acaben con ellos Nuestro héroe se enfrenta a peligros más intensos Todos los neoyorquinos con celular son mis esclavos Y ellos con gusto te destruirán por mí Spider-Man, lunes a viernes 15 horas Canal 13 es tu momento Bien, esa es la primera, la de paja Vamos abuela, fuera de la cama, mi tiempo es oro largo de aquí Es un conejo que le gustan las zanahorias y tiene una suerte increíble Adelante caperuchita querida No puedo derribar la casa de ladrillos, es lo que dice en el cuento No me vengas con cuentos, derriba la casa Vox Boni, lunes a viernes 16.30 horas Canal 13 es tu momento ¿Qué es eso de los red sharks? No, no tengo idea ¿Será verdad que eso se venza? Un abrazo palpita el amor de Luna Luna, ¿por qué late tan fuerte tu corazón? Soy Luna, lunes a viernes 17 horas Canal 13 es tu momento El equipo de mi tío le está yendo mal Aquí entre nos, el equipo del mayor está mal eliminado Pues sí, no, a nosotros solo nos puede salvar un milagro ¿Se acuerdan a mí en algún partido? ¿Cómo? Es el milagro Los milagros son tan requeridos en el fútbol como nunca Esta es la oportunidad que cualquier jugador que quiere estar en la profesional aspira para lucirse No la desaproveche, hombre La selección, lunes a viernes 18 horas Canal 13 es tu momento Es investigador, arqueólogo y hasta domador de fieras La Pantera Rosa Lunes a viernes 19 horas Canal 13 es tu momento Las trampas y trucos son muy usados por este par de amigos Tom y Jerry Lunes a viernes 19.30 horas Canal 13 es tu momento Que se escondan los vallerosaurios, los tiburnosaurios y los pulposaurios Que aquí va Pedro Picapiedra Date prisa, enano, el barco va a zarpar si nosotros Son expertos en todo y cuando de pesca se trata son maestros No lo dejaré que estape, prepara la red, enano, prepara la piedra Ya, ya, esto fuera del agua, enano, es mío, ya lo tengo Los Picapiedra, lunes a viernes 20 horas Canal 13 es tu momento Calvin Marx, robo a mano armada, asalto y allanamiento Además vivió un tiempo con el finado Luis Es el más grande del estado, es época de turismo Hay tres o cuatro millones en la bóveda Buscar a un criminal en la gran ciudad Es buscar una uja en un pajar Nadie tiene que salir herido ¿Quieres el dinero? Es tuyo ¿De acuerdo? Solo baja el arma Y saldrás de aquí Digital Weapon, lunes a viernes 22 horas Canal 13, es tu momento A tu padre le dio una apoplejía Lo siento Murió Cualquier prisionero que escapara Tenía órdenes de asesinar al agente Gibbs Un complot se levanta para asesinar al agente principal Navy NCIS, lunes a viernes 23 horas Canal 13, es tu momento En el fin de semana Ocho de la mañana, desafío extremo No tenemos ni idea por dónde vamos a descender A ese mundo que hay ahí abajo Ocho treinta, los Looney Tunes ¡Qué tonto! Casi me olvidaba de encender mi máquina de sonido Nueve de la mañana, Roadrunner La mejor diversión del fin de semana Canal 13, es tu momento Su objetivo debe ser entrar en esa gran final Un premio de desafío de protección Puede ser inalcanzable para algunos Porque si perdemos los dos Nos van a sentenciar los dos Porque tú me sacas a mí, yo te sacas a ti Desafío África Sábado y domingo, 10 horas Canal 13, es tu momento Vamos con estos participantes Y ellos son Liz y Marlene Con esto, miren nada más Tuvimos un escape muy rápido En el cual salimos con dos buenos regalos El tiempo es el peor enemigo Para lograr el objetivo ¡Corre, corre! ¡Encanzamos a meter la mano! Escape perfecto Sábado y domingo, 11 horas Canal 13, es tu momento Tengo una gran sorpresa para ti ¿En serio? Sí, no van a olvidar este día jamás Ellos olvidaron mi cumpleaños No puedo creer que lo hicieran Sus historias cada vez se convierten en temas de mucha diversión Perdónanos, ¿sí? Es increíble que olvidamos tu cumpleaños Pudieron haberme engañado Pero no por mucho tiempo Jodas Brothers Sábado y domingo, 12 horas Canal 13, es tu momento Odio los consultorios médicos Me ponen nervioso Y si le pasa algo muy malo a mi voz Si no acepto la operación Puede que no vuelva a cantar Pero si lo hago Puede que tampoco vuelva a cantar Los doctores no son del agrado De estos genios musicales No quiero sonar como un delfín ¿Qué hago amigos? Es la peor decisión de toda mi vida Austin y Ali Sábado y domingo, 13 horas Canal 13, es tu momento Si libera este vapor esta noche En la recepción real El príncipe y todos los asistentes Se verán eliminados Mis amigos están en peligro Y yo ataco a la gente del gobierno Que fue enviado a salvarlos Eso es tan ya Ahora sí Los guerreros Están en serios problemas Rufián debe ser un maestro del disfraz Usará tu cara para acercarse al príncipe Los guerreros wasabi Sábado y domingo, 13, 30 horas Canal 13, es tu momento Oye, Brett, ¿qué haces aquí? No me digas, oí que te dijo bebé Pues, soy su novio Ay, espero que seamos tan felices a su edad Oh, así será si estamos juntos, bonita Los cero siempre son un arma Para nuestra hermosa espía No es mi favor y sea amable con él No quiero que se queje de una Horrible brujita Ex novia Agente Casey Sábado y domingo, 14 horas Canal 13, es tu momento Tú y yo, somos como el cartero Con lluvia o sola hay que entregar el paquete ¿Y el camino? Tal vez en aquella zanja enorme Creo que nadie irá a ningún lado Las peleas de Alan y Walden Siempre terminan por las conquistas Y si no comienzan a llevarse bien Tendrás que buscar otro sitio donde vivir Sin duda Oh, podría buscarme otra novia Dos hombres y medio Sábado y domingo, 16 horas Canal 13, es tu momento Hola campeón Mírate Te atropellaron Un demonio llega Para mortificar a los humanos Supernatural Sábado y domingo, 18 horas Canal 13, es tu momento El lago Donham Tienen una casa de campo Gracias Vamos por el doppelganger Hola Damon Gusto de encontrarte Una cacería que pone en riesgo Muchas vidas ¿Y Elena estará muerta? Sí Será asesinada Diario de vampiros Sábado y domingo, 19 horas Canal 13, es tu momento Encontré grandes depósitos en las cuentas A nombre de su esposa Pero no hay conexión con quien creíamos Que estaba detrás de esto Gabriel Wincrow Adam no huye Está dejando un rastro para que lo hallemos El dinero trae consecuencias fatales En la gran isla ¿Por qué Burns huiría? No tenía motivo Garabito lo mató Y regresó a matarnos a todos Hawái 5-0 Sábado y domingo, 20 horas Canal 13, es tu momento Rab Sábado, 17 horas Canal 13, es tu momento SmackDown Domingo, 17 horas Canal 13, es tu momento Creo que Ronas tiene problemas ¿Cómo podría saberlo? Jitters, necesita ayuda Ve Suba Caballeros, estamos en guerra La ayuda tiene que llegar a tiempo Y es crucial Santo Dios No soy Dios Soy Ron Flash Sábado, 21 horas Canal 13, es tu momento